¡Qué grande! La doctora estaba ahí mirando en el monitor. Muchísimas gracias. Nosotros acá la adoramos. La adoramos porque además sabemos que le cuesta a ella. Le da vergüenza estar frente a la cámara, pero es una genia toda la información que nos da, cómo nos asesora. Así que muchísimas gracias a Sandra y a todo su staff de médicos que hoy por hoy está ampliando y siempre nos trae estos temas tan, tan interesantes. Y ahora hablando del maquillaje, en este caso no, de la micropigmentación, quiero que muestren y quiero agradecerle a Mónica de Luz del Sol que me ha maquillado. Miren esta sombra que... Cierro los ojos así. ¿Vos la ves así? Ay, gracias. ¿Vos la ves así? Parece que fuera una sombra. ¿Sabés el trabajo de combinaciones de sombras que hay? La productora quiere, la productora quiere. Hay un trabajo acá de mezcla de sombras impresionante. Así que muchísimas gracias por maquillarme todos los lunes para venir acá a Tardes Positivas. Y se acuerdan que había quedado pendiente, se ganó Mirta el curso de automaquillaje en Luz del Sol y lo retiró. No lo hizo ella, sino que se lo regaló a la nuera. Vino la nuera feliz de la vida, se quedó con el curso de automaquillaje. Así que prepárate ahí en casa porque ya se van a venir nuevos sorteos con nuevos regalos. No dejes de llamar. Y hablando de llamar, voy a leer algunos de los llamaditos que ya estuvieron. Ana María nos cuenta que el Día de la Madre comieron en familia, que eran ocho, y que estuvieron muy felices todos. ¿Sabés qué, Ana María? No me contaste si te atendieron o tuviste que atender vos a los ocho. Eso es un tema muy importante para el Día de la Madre. Juan, que le manda saludos a su mamá Claudia. Y a ver, por ejemplo, acá Alicia. Alicia dice que está solita en cama mirando Telecreativa. Alicia no está solita. Estás con nosotros que estamos acá acompañándote, así que arriba ese ánimo. Estás en cama, pues estás haciendo fiaca o estás pachucha. Cuéntenos todo lo que queremos saber. Recuerden los medios para comunicarse con nosotros. 4245275, 4245347, los teléfonos para comunicarte. La página www.telecreativa.com. El Twitter, arroba Telecreativa y el Facebook, Telecreativa Canal. Mirá si tenés lugares para encontrarnos. No podés dejar de comunicarte con nosotros. Vamos a ir a la próxima nota del día de hoy con otro tema también muy interesante. En este caso tenemos a la doctora María Pesaresi de Psicolanus que va a hablar de cataratas. Y atentí esa nota, atentí las mamis, porque la doctora atiende chicos y adultos. Y uno a veces con los chicos se deja estar con este tema. Uno se cree que el tema de la vista te lo tenés que atender a partir de una cierta edad. No, y es muy importante la prevención. Es muy importante tener en cuenta que así, como para iniciarse en el colegio a los 6 años, te haces un montón de estudios, está muy bueno que también se hagan todo lo que tiene que ver con la vista. Y que muy importante, porque a veces, no, pero yo trabajo todo el día, o el niño está en el colegio, ¿cómo hacemos? La doctora atiende también los días sábados. Así que no tenés excusas. Vamos a la nota. En este caso nos va a hablar acerca de la operación de cataratas. Voy a aprovechar para explicarles lo que es la cirugía de cataratas. Es una especie de patología o de alteración que a lo largo de los años empieza a aparecer en relación a la agudeza visual. Entre los 60 años y los 90 años, la gente empieza a notar que la agudeza visual, la visión, se altera. Y muchas veces está relacionada con la aparición de la catarata. La catarata es una... se denomina catarata la opacidad de una lente que tenemos adentro del ojo, que yo te voy a mostrar acá en la maquetita. Este es el ojito visto afuera y este es el ojito visto de adentro. Nosotros tenemos una lente acá que se llama cristalino, que tiene que estar transparente. Como la palabra lo dice, tiene que estar cristalino. Cuando esta lente empieza a opacificarse, comienza a perder la transparencia, la visión se empieza a alterar. Por más anteojos que uno le ponga acá adelante, el problema está acá dentro del ojo. Esa opacidad del cristalino se denomina cataratas. ¿Cómo se trata la catarata, doctora? La catarata se trata en forma quirúrgica. O sea, no hay un tratamiento ni con gotas ni con anteojos. Hay que sacar el cristalino y volver a poner una lente intraocular que cumple la función del cristalino. Entonces, vuelve a estar transparente el eje visual. Es quirúrgico. Hoy en día se hace, obviamente, con una cirugía que es mucho más noble que es lo que era hace unos años. Pero es quirúrgico. ¿Ese tipo de operaciones la realizan aquí directamente? Sí, sí, sí. Se realizan aquí, se realizan en un quirófano. Es una cirugía mayor. Pero bueno, hoy en día, como te decía recién, la cirugía es ambulatoria. Son cirugías que son rápidas, duran alrededor de 10, 15 minutos. El paciente entra caminando, se va caminando, no duele. La anestesia que se usa son con gotas, es tópica. Así que, nada, son cirugías que andan muy bien. Es muy importante esto que acaba de remarcar, que no tiene dolor. Porque mucha gente tiene miedo de acercarse a la consulta porque sabe, o sabe que va a ir a una cirugía y quizás no sabe cómo se va a poder despertar. Es todo lo contrario. Hoy es muy novedoso y todo lo que pueden realizar desde aquí hace que la persona se pueda ir caminando directamente. Sí, sí, sí. La cirugía es ambulatoria, vienen caminando, se van caminando con el ojo destapado. No duele, son 10, 15 minutos, no se dan puntos. La paratología que se usa es de última generación, así que tranquilos. ¿Quiénes son las personas que tienen cataratas? Es patrimonio de la gente mayor. Habitualmente, a partir de los 60, 65 años, empieza a pacificarse el cristalino. Obviamente hay pacientes mucho más jóvenes que tienen cataratas secundarias, pero están relacionadas con otro tipo de patología que como consecuencia forman la catarata. Pero habitualmente está dado por el paso del tiempo en la gente grande. Una vez que se retira esta catarata del ojo y que la persona se va de aquí, ¿comienza a ver normalmente? Sí, se saca la catarata, se pone la lente intraocular que cumple la función del cristalino y después de unas horas empieza a mejorar la huesa visual. Obviamente en el posquirúrgico inmediato tiene la pupila dilatada, está encandilado, pero después con las horas se empieza a ver mucho mejor. ¿Hay un tratamiento que se tiene que hacer luego de la operación? Tiene que usar gotas, unas gotitas previas de antibiótico, unas gotitas para dilatar la pupila al día de la cirugía y después durante un mes más o menos tiene que usar gotas, obviamente a medida que pasa el tiempo con menor cantidad de horas de aplicación. ¿Todas las personas se pueden operar de cataratas? Me refiero a aquellos que quizás tengan patologías como la diabetes. ¿Está indicado que se puedan operar? Sí, sí, la cirugía de cataratas se puede hacer siempre y cuando la parte clínica esté bien, se puede hacer en cualquier paciente que tenga cataratas quirúrgicas, ¿no? Obviamente, igual eso lo decide el oftalmólogo. ¿Existe esta patología en niños? ¿Estuvo esto comprobado? Sí, son cataratas congénitas, en realidad, como te dije recién, no tienen la misma característica que la catarata de un abuelo, pero hay chicos que nacen con cataratas congénitas que son quirúrgicas también, hay que operarlas. ¿Esto ocurre en los dos ojos? ¿Puede ocurrir en un solo ojo? Por lo general ocurre en los dos ojos, porque la evolución es en ambos ojos. Hay ojos que están con las cataratas un poco más opacas, con el cristalio más opaco que el otro, así que, bueno, se comienza con el que menor agudeza visual tiene habitualmente. ¿La cirugía es primero en un ojo y luego en el otro? La cirugía es primero en un ojo y después en el otro. No se operan los dos ojos juntos. ¿Ocurre que puede volver a repetirse la catarata con el paso del tiempo? No, no, no. Una vez que uno saca el cristalino no vuelve a repetirse la catarata. No, no, para nada. Doctora, ¿podemos dar una dirección, un teléfono para que la gente se acerque? ¿Y la disponibilidad, los horarios en los que ustedes están trabajando? Nosotros estamos de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, y los sábados estamos desde las 9 hasta las 13 horas. Así que estamos acá en Lanús, cerquita de la estación, la calle Quintana, y bueno, cualquier consulta en lo que pueda colaborar, encantada. Interesantísimo. Como siempre, muchísimas gracias a la doctora María Pesaresi con esta información. Así que ya saben, Quintana 37, acá cerquita, la pueden visitar y consultar hasta los días sábados inclusivos. Así que no tenés excusa para revisarte la vista completo. Bueno, quiero mandar otro saludito, saludito de llamaditos que hemos recibido. María José dice que su hijo le regaló un par de zapatos. Le mando un beso a Joaquín, diciéndole muchas gracias. Qué grande, ¿cuándo me va a tocar a mí que ya mi hija me regale un par de zapatos? Falta, acá me hacen señas atrás y que falta. Mi pioja, que le mando un beso enorme, que ahí se queda siempre extrañando a su mami que viene a trabajar. No, vamos a seguir con los mensajes. Marisol, manda saludos para Gaby. Gracias, Marisol, un beso enorme para vos también. Dice que ella también se tatuó una letra china. ¿La letra de tu nombre? Viste que hay gente que se tatúa letra de pareja y después te querés matar. Claro, ¿qué te tatuaste vos, Marisol? ¿Una letra tuya o una letra que después, no sé, la tuviste que camuflar con un delfín? No sé. Estas cosas, después le vamos a preguntar, si viene Cristian, el tatuador, si viene vamos a preguntar, ¿qué pasa con esos tatuajes en el camarógrafo? ¿Vos tenés algún tatuaje? No, nada. Dice, ¿qué pasa con esos tatuajes que vos te pones el nombre del amor de tu vida y resulta que al otro mes no es más el amor de tu vida? ¿Qué haces con ese tatú? Qué difícil, ¿eh? Bueno, creo que tiene solución. Creo que tiene solución, pero eso ya lo vamos a hablar en otro programa, en otra nota, con otra gente. Marisol, muchas gracias por el mensaje. Sigan llamando, comunicándose con nosotros, dejándonos un mensaje, cómo la pasaron el Día de la Madre, con quién festejaron. Y si quieren mandarle un beso a alguien, háganoslo saber y nosotros se lo hacemos llegar. 4-240-5275, 4-240-5347, los teléfonos para comunicarte con nosotros. www.telecreativa.com, la página. El Twitter, arroba Telecreativa. Y el Facebook, Telecreativa Canal. Recordá que si querés ver alguna de las notas que hemos pasado en nuestro programa, podés entrar en la página y arriba, en el loguito del Facebook, entrás y ves todas las notas de Tardes Positivas. Las notas, los invitados, absolutamente todo. Así que no tenés excusa para estar comunicado con nosotros. Recordá también que las repeticiones de nuestro programa son los días, los martes de 16 a 17 horas y los domingos de 12 a 13 horas. Así que lindo para almorzar mirando Tardes Positivas si no lo pudiste ver en la semana. Ahora nos vamos a ir a una pausa porque en el próximo bloque bailarines acá en Tardes Positivas y un cierre con un temón que estamos esperando todos. Así que no te muevas de ahí que enseguida continuamos con muchísimas más Tardes Positivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!